A lo largo de este curso nos hemos estado preparando para poder construir un proyecto por medio de las herramientas del Adobe Creative Suite, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop y Adobe InDesign. En esta unidad de InDesign vamos a aprender cómo crear ese proyecto maquetando nuestro documento con las imágenes y trabajos que hemos realizado a lo largo de este curso. Para ello vamos a comenzar a crear nuestro documento en este primer ejercicio y lo iremos desarrollando a lo largo del resto de ejercicios que veremos en esta unidad. Vamos a comenzar pues a crear nuestro documento y para ello vamos a abrir el Adobe InDesign. Podemos ver aquí la pantalla de bienvenida en la cual podemos elegir directamente una acción. Vamos a comenzar seleccionando crear nuevo documento pulsando sobre este icono de aquí. Automáticamente se nos abrirá la pantalla de nuevo documento en la cual podremos elegir las opciones que queremos que tenga nuestro documento. Puesto que el proyecto final va a estar destinado para la web, no necesitamos una calidad de impresión. La calidad de impresión nos dará un modo de color CMYK y una alta resolución la cual no va a ser aceptada para la web. Por eso vamos a seleccionar directamente el perfil de web y así nos aseguraremos que el perfil de color va a ser RGB y que la resolución estará a 72 píxeles por pulgada, que es lo adecuado para esta circunstancia. Además al elegir el perfil de web vemos que nos ha cambiado automáticamente las unidades de milímetros a píxeles, lo cual va a ser muy útil para nuestro proyecto. Vamos a comenzar entonces a realizar ese documento y elegiremos una medida para la anchura y otra para la altura. Podemos elegir también una serie de predeterminados que podemos encontrar en este desplegable. Para este ejercicio yo voy a elegir una dimensión de 800x800 píxeles. La elección del tamaño del proyecto es totalmente opcional, de manera que podéis elegir aquí el tamaño de anchura y altura que más os convenga. En mi caso voy a poner 800x800 y voy a utilizar estas opciones a lo largo del curso. Vamos a utilizar también dos columnas en nuestro documento y como podemos ver ahí vamos a poner un medianil de 12 píxeles. Entonces podemos alterar estas cantidades escribiendo las que prefiramos, pero en mi caso voy a dejar las que están por defecto, el medianil de 12 píxeles y los margens de 36 píxeles. Puesto que este documento va a ser para la web no necesitaremos sangrado, ya que no vamos a tener que llevarlo a imprenta ni recortarlo con guillotina. Por lo tanto no vamos a tocar estas opciones y podemos ocultarlas pulsando el botón menos opciones. Vamos a dejar estas medidas que hemos escrito, 800x800, dos columnas, medianil de 12 píxeles y márgenes de 36 píxeles, todos ellos proporcionales. Y vamos a pulsar OK creando así nuestro documento, que tenemos aquí. Como podemos ver ya hemos creado nuestro documento, el cual tiene las dimensiones que le hemos especificado. Podemos ver aquí que tenemos un margen de 36 píxeles, tenemos dos columnas y este área de aquí es el medianil de 12 píxeles que le hemos especificado. Por supuesto todo esto son guías que en el documento final no se verán, únicamente van a estar aquí para nuestra facilidad de uso y para que podamos componer esa maquetación de manera rápida y sencilla. Vamos a ver como al crear un documento con un perfil web, cuando creemos páginas nuevas se van a crear una bajo la otra en lugar de enfrentadas. Puesto que nuestro documento final va a ser para la web, pero vamos a realizarlo a modo de maquetación del libro, pasando las páginas automáticamente. Vamos a necesitar que estas páginas estén enfrentadas, más que nada para poder ver fácilmente en la miniatura cómo va a ir quedando nuestro libro. Esto lo podemos modificar muy rápidamente en cualquier momento. Para alterar los valores que en nuestro documento, podemos venir al menú Archivo, Valores del documento, Ajustar documento. Aquí volveremos a abrir esa página que teníamos al principio en la cual elegimos las medidas de nuestro documento, el número de páginas y otras cosas como por ejemplo el sangrado. Vamos a marcar la casilla Páginas opuestas y de esta manera ya conseguiremos crear esas páginas enfrentadas. Cuando pulsemos OK podemos ver ahora que esto ha cambiado automáticamente y ahora cuando creé mis páginas nuevas voy a crearlas enfrentadas a modo de libro. De manera que va a ser para mí mucho más fácil realizar esa maquetación de la revista y ver cómo va a ir quedando para cuando lo pasemos a esa revista interactiva. Como podemos ver ahora desde una vista más alejada, podemos ver ahí esa primera página que será la portada de nuestro proyecto y el resto de páginas enfrentadas a modo de revista. De manera que nos resultará fácil ver así una previsualización. Hemos visto cómo en el menú Archivo, Ajustar documento, podíamos modificar el tamaño de nuestro documento. Pero como podemos observar, ya no tenemos aquí las opciones de Márgenes y Medianil. Para poder cambiar los Márgenes y Medianil que hemos aplicado a nuestro documento, podemos venir al menú Maquetación y ahí tenemos Márgenes y Columnas. Cuando pulsemos sobre él se nos abrirá una ventana en la cual podemos elegir esta vez sí el tamaño de los márgenes que teníamos a 36, el número de columnas y modificar el tamaño del Medianil. Podemos cambiar este valor. En lugar de a 12 lo subiremos a 20 y pulsaremos OK. Y como podemos ver ahora tenemos el Medianil transformado en esa página en la que estábamos situados. Para poder aplicárselo a todas, tendremos que seleccionarlas como ya vimos pulsando Shift. Seleccionaremos todas ellas y volveremos a aplicarlo, Márgenes y Columna, modificando aquí el tamaño del Medianil. De esta manera ya hemos cambiado el Medianil de todas las páginas. Esto va a ser muy útil puesto que así podemos tener diferentes medianiles o márgenes según páginas separadas e independientes o trabajar con todas ellas seleccionadas. Veremos más opciones de modificación de nuestra maquetación en próximos vídeos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer será guardar este vídeo, este documento. Vendremos al menú Archivo, Guardar. Y en esta ventana elegiremos el lugar en el que la queremos guardar. Vamos a escribir ahí, Ejercicio 1. Y podemos ver que tenemos dos tipos que elegir, Documento de InDesign o Plantilla de InDesign. Vamos a elegir Documento de InDesign, que es el que viene guardado por defecto. Y vamos a aplicar Guardar. De esta manera ya tenemos guardado nuestro documento y podremos utilizarlo a lo largo del curso para crear ese proyecto con nuestros trabajos.